Pues sí, hola, buenos días, estamos activos otra vez, ahora mismo activo como carro deportivo Kid Brown en la casa nuevamente, así que quiero ver al Team Kid, quiero ver al Team Kid activo conmigo porque simplemente ya estamos otra vez hablando de la música urbana cubana y tenemos demasiado contenido atrasado, así que voy a intentar hacerlo todo en uno y vamos allá, vamos allá, pero vamos allá porque ya el chamanguito se está recuperando luego de una fractura que tuvo en el parque, en el bracito, ya se está recuperando, tiene su yeso y bueno, ahí estamos, a cuidarlo como algo fino para que salga el yeso y todas estas cosas, no le dejes secuelas a Dios mediante y vamos allá, ya hay que seguir, hay que seguir la lucha, gracias a Dios el hombre tiene tremendo ímpetu, tremenda talla, tremenda fuerza de voluntad y de verdad que está ahí, fajado, pero ya tiene la pena verlo, chamanguito y oño, guau, ya que es un luchador, es un luchador y bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, lo va a tener tanto de la salud del Kid Browncito, déjenme decirles que este fin de semana estuvo bien cargado, bien cargado, me han preguntado mucho sobre el teatro, bueno, el teatro quedó criminal, el teatro fue una experiencia que simplemente estoy seguro que me gustaría volver a repetir y la voy a repetir nuevamente porque es algo tan pero tan pero tan especial y un colectivo pero tan pero tan pero tan crazy a la vez tan entusiasta y a la vez tan responsable, no sé cómo explicarte pero que simplemente el teatro es algo tan pero tan emocional que tú tienes todo ensayado y de momento en el diálogo salen cosas que en vivo tienen que volverlo a hacer, al menos eso me pasó a mí, no tengo imágenes de lo que hice pero en estos días me van a traer un par de videitos, me van a mandar bien grabaditos y se darán cuenta que Kid Brown, tu amigo, triunfó esa noche porque saliendo empecé con mi diálogo y realmente vi sabrosura, funcionó, la gente se rió, la gente gozó mi personaje de cubano y simplemente creo que vamos a tener que hacer otro cubano más en otra obra y yo más arriba y más adelante porque me encantó, me encantó hacer teatro, me encantó, me encantó, me encantó y aparte de eso va a ir su platica de momento, no es la gran cosa, pero es el kilo, si se vendieron para la entrada, ya me deciste, no sé que no hubo capacidad pero hubo su entrada vendía ahí que ahí iba a sabrosura, en esa yola o en esa lancha o en esa balsa me lo voy a decir también, es un bote, es un bote, papel de travesti, sí papel de travesti, había cuero como decirle en Cuba, jequetera o mujer de la vida, había limpia botas, había tines como decirle en Cuba, un delincuente que tiró a todo el mundo para el agua me barran en la obra, dicho sea de paso sangre y todo, había de todo había político, había un presidente de un país, o sea, eso estaba demasiado criminal y creo que en cuanto me traigan las imágenes te las pongo para ahí para que te des cuenta del ambiente que estaba viviendo que si te pongo un ambiente hasta desde el camerino, que tú veas cómo está el camerino es más, te lo voy a poner, míralo ahí ¿Viste cómo estaba eso? criminal, criminal, criminal asesinio vandalico, bueno ya vamos con el contenido que estaba tan interesante bueno, que te quiero decir, que yo como siempre me levanto contento, este fin de semana me lo pasé contento musicalmente hablando, a pesar de que tenía un chamanguito, tú sabes, ahí en el hospital, que dormí dos días en el hospital, ah pues esos hospitales aquí son como un hotel, tú te bañas una candela ahí, sabrosura, hasta comida me dieron, imagínate yo fui con el traje, fui con el traje como que fui a la actividad, fui para el hospital la gente vio así, este tipo viene el traje para acá, ese loco, con eso que anda y hasta comida me dieron ahí, tú sabes ¿cuál es la cosa? 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 tú sí bailas, tú sí bailas, tú sí bailas el tema tú sí bailas simplemente veo que hay muchos grupos de diferentes países por todo el mundo que lo está bailando con un conglomerado de gente estamos hablando de 100, 300 gente bailando en la misma canción al unísono con Omari García eso me gusta porque he visto ya varias veces que ha pasado lo mismo y está pasando algo muy interesante con tú sí bailas y eso me gusta me encanta porque el chiquitico de Cuba independientemente de que mucha gente lo está subestimando nuevamente se puede estar pegando en cualquier momento de forma silenciosa porque el tema tú sí bailas él yo no que ni lo canta tanto sin embargo anda por ahí caminando y caminando me imagino que son grupos de estos de zumba o grupos estos que no sé que bailan en conglomerados grandes el hecho es que lo están usando bastante esa grabación está caminando bastante bien pero hablando de grabación él tiene ahora otra grabación sí otra grabación que se llama Millonario como Donald Trump ese tema me encanta porque tiene una alusión a que todos los pobres del mundo como nosotros podemos ser millonarios un día Millonario como Donald Trump que bien con Manny que bien con Manny dándole esperanza al pueblo al menos en una canción pero ahí vamos millonario como Donald Trump en el cual él está avisando que simplemente está fusionando en el reparto con el desbobo o sea el reparto cubano con un género autóctono cubano nacido en Cuba y el género desbobo al estilo dominicano que simplemente es nacido en la República Dominicana el cual tenemos como máximo proponente el alfa y al parecer hay varios acercamientos con Manny y así así que simplemente si el alfa fichuría con Manny y así va a ser candela al alfa lo conoce en el cubaneo y al Manny lo van a conocer en una cuanta parte del mundo porque el alfa está ya internacional porque está trabajando demasiado duro así que suelte para los Manny que siga adelante que siga con ese superviro que vaya por unos cuantos pesos lo vea en un yate lo vea en una hacienda con caballo lo vea en el aeropuerto o sea simplemente lo veo haciendo muchas cosas mi respeto para él y que siga adelante enfocado porque simplemente si lo hizo una vez ¿por qué no puede hacerlo dos veces? claro que sí confiamos en ti sigue para adelante dale a candela hablando de candela y pica pica y vemos que ya un segundo exponente de alta gama que apuesta por el desbomb porque también ya está Julio Oviedo haciendo un desbomb que le pasó al viejo André que cosa eso anda por ahí caminando duro y el video está echando candela bueno hablando de video tú sabes que es un video pero super que es sabroso un video lindo un video rico un video de lavar no sabes en la plantación y tu cámara no se mueve esa onda la diosa y meidisi la diosa de Cuba que sabemos que es la gran artista polémica de Cuba debería cantar de la banda ahora debería en reggaeton de la artista humana simplemente la está echando durísima y está ahora mismo con un temazo que tiene con B&D B&D la sobreviviente de cáncer que ahora está de artista humana muy dura por cierto sabrosa simplemente han sacado un tema de reparto sabroso y quiero que ustedes lo escuchen oigan esto te das cuenta te lo recomiendo para que veas simplemente el calor humano de la Habana la sabrosura el clima y ya tú sabes el tema que está buenísimo de Chagren porque ese es B&D con la diosa la diosa y B&D vistiendo de gala en los repartos con esta canción que bueno que rico que las féminas se están sumando y cada día hay más y más y más para nosotros decir wow que bueno las féminas que esto coja colores que se vean los buris que se vean las cosas tranquilo tranquilo estoy contento de hacerte un video así que si cualquier locura que tú veas no es culpa mía es simplemente myself my soul que está florando con toda la energía positiva de la buena vibra que merece un lindo miércoles para que te dé fuerza para el jueves y llegues al viernes como va y como es con fuerza y sabrosura hablando de fuerza y sabrosura y de mujeres tenemos a Evie Queen Evie Queen la más grande la artista urbana femenina más grande de todos los tiempos de bombilla eh nadie como ella simplemente le ha dado por fichur urbana con los cubanos y esta vez la estamos viendo con Leniel Mesa Leniel Mesa está sacando un clase de temazo con la diga que esto es criminal mira esto yo te prometo darte amor por siempre un amor eternamente uff yo tengo una cosa en este momento el artista más matador que tenemos en fichur y se llama Leniel Mesa el del flow camaleónico ese tema donde podemos estar seguro que está pegado al tiro por encima de Maranca porque ese hombre featuring funciona y estamos hablando de la diva la potra la caballeta así que simplemente tenemos otro nuevo hit de Leniel Mesa así que sigue adelante adelante y que no que no corra cuando le hable de política hablando de eso tú sabes que es un tema de cantar el me quedaré contigo bueno ese tema el pimpuleo para eso y le está sacando una versión nueva que no voy a decir con quien es adivina tú mira este video hasta la vida que yo vivo para quedarme contigo uy bueno eso viene el criminal asesino y vandálico el pimpule siempre cazándola esta vez cazó esta canción y esto va a ser un auténtico hit internacional porque sabemos como el pimpule le sabe al negocio a pesar de aquel talento notorio simplemente pega porque le sabe al negocio y esto es un hit un palo al tiro cuenta con eso y entonces me pone contento una atitud que estoy mirando el pimpule que debería también tomar otros grupos cubanos de alta gama no va a ser no me va a caer en cosas pero bueno simplemente veo simplemente simplemente veo que ahora mismo el pimpuleo le va a dar a los cubanos independientemente de que no esté en su mejor momento cuidado el pimpuleo del pimpuleo no está pegado pero ese es el pimpuleo que tiene un tema ahora mismo el uno en lo mismo con Dariangui y Nati Natacha o sea que no tiene los 10 temas que había pegado antes pero igual tiene una presencia bastante notoria en el mundo latino en estos momentos con el tema de Dariangui y Nati Natacha bueno el hecho es que en su nuevo disco el tema número uno del disco es con Yomil Dany al fin se le da a Yomil Dany esta oportunidad de exhibir su talento a otro nivel por mediación de una actividad internacional porque sabemos que todo lo que ha logrado Yomil Dany ha sido por ellos mismos ellos solos y les ha ido muy pero que muy bien porque nada más en cuatro años de carrera han hecho muchas cosas que gente en 30 años 25 años 10 años no lo han hecho simplemente merecemos respeto esta vez pinball decidió apoyarlo y salga un temazo con ellos en cual seguramente lo van a disfrutar de una cantidad pero bueno de momento tenemos que conformarte con la noticia cuando salga le diremos y otro privilegiado con felicidades para Yomil Dany felicidades felicidades que por cierto esa gente habla 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 de eso otro privilegiado otro privilegiado del disco de Billboard es el Misha que también se va con un tema ahí y simplemente queremos felicitar a Misha tanto por esa razón con Billboard como por el aniversario de él no por su cumpleaños que tuvo criminal asesino vandálico a todo el mundo le gustó disfrutó tengo amistad que iban para allá que yo la llamé para que fueran de Chacal y no vamos para allá y fueron hasta Miami porque estaban en Miami ya o sea sé que seguramente eso fue un exitazo y hay videos por ahí que están rodando que están de lo mejor pero bueno también quiero felicitar ya que estamos hablando de conceptos aniversarios quiero felicitar a Yomil Dany en su aniversario que cogieron y reventaron el Capri el Capri parecía una plaza el Capri parecía un moche el Capri simplemente de haber segurado en dólares simplemente eso estaba repleto a cabalidad Yomil Dany demostrando que en estos momentos en Cuba son los dueños de la farándula con el reggaetón que están haciendo simplemente son ellos porque ya todos los demás artistas están viviendo aquí en Miami de los dueños de Cuba el rey de la farándula Yomil Dany y les mostramos este concierto que mira esto mira esto como se pone la gente eso parece ahí la plaza pero la plaza es guantana para todo el mundo a batir el huevo ¿por qué? porque están gozando cuando esa huella o mi ronca sale oye la gente se parte la gente le gusta simplemente el hombre así ronco como está la gente le descarga eso merece un aplauso aplauso lo que llegan que llegan cuatro años arriba el caballo y no se bajan muy duro me saludo me respeto y están trabajando tan pero tan fuerte que vienen en el estreno Yomil Dany que me encanta oye esto oye esto que me brinde del estreno que me brinde de lo que está haciendo pero que chelita chelita no sé de otra cosa esa que me brinde del invento que está haciendo que mira estoy tomando agua yomil estoy tomando agua el hombre está trabajando y viene demasiado duro demasiado salvaje demasiado criminal eso me traje le quedó asesino y vandálico a pesar de que tuvo un líquido porque no se pudo cantar ni antes ni después de gente de zona todo es sorprendente para cantar a gente de zona mira que bien salió este sábado lo que sucede conviene y la segunda parte de aparecer tiene su parte buena bueno hablando de parte buena y parte mala hablando del Capri no a todo el mundo le ven el Capri para cantar el Capri tiene que estar en un momento único en tu carrera porque eso se cobra muy cabrón en dólares 30 dólares 20 dólares y va un grupo un poco selecto en la Habana de Farándula que tiene que tener un sonido demasiado a pesar que esa gente de zona que si está pegado en la calle ya cantaba en el Capri porque se pegó Farándula desde el principio tienes que tener un nivel de manejo demasiado alto para lograr llenar el Capri y eso fue lo que le pasó a Norland al cual le fue mal en el Capri ven este video yo le digo aplauso para Norland antes que todo aplauso para Norland ¿sabes por qué? porque es un artista profesional y con vergüenza que había poca gente y que entonces para poca gente como si hubieran 500, 600 mil gente y eso estuviera perdido eso es digno porque estamos seguros que la gente que vio ese show y ese esfuerzo de ese muchacho sale para la calle diciendo oye no le hagas la tira no le hagas la hecha no le hagas el duro y eso es lo que hace falta que los artistas cojan vergüenza y hagan cosas como esta como la que hizo Norland que aunque hayan 3 gatos 4 gatos 5, 10, 15, 20 lo hagan como lo hizo también Alexander Abreu en su momento cuando cantó para muy poquita gente en su peña habitual allá en la Casa de la Música y ya llegó un momento que cerramos capacidad porque la gente vio la constancia de la inca y la pasión del hombre en función de la calidad de su talento y de la canción que estaba haciendo y simplemente empezaron a apoyarlo hasta que se partió aquí a la mitad cuando era un buen pasar eso que siga enfocado que siga afajado cante para 10 para 15 para 20 pero que cante que se enfoque y que por favor busca compositores busca compositores para que te metan la talla que va con tu voz para que acabe de pegarte porque estamos pegando el pueblo pide que te pegue yo pido que te pegue yo que te descargo que te descargo como eres un chamaco tranquilo un chamaco honesto un chamaco un rango un chamaco bueno un chamaco con talento yo le pido a Dios para que te pegue y yo sé que el pueblo guionero quiere que tú te pegue porque tú eres bueno pero simplemente estos riesgos que estás corriendo no están vendiendo una buena apreciación de tu carrera tú no puedes la salta Capri sin tener un sonido en la calle real porque ya el sonido de los cuatro ni a los mismos cuatro le está funcionando en Cuba o sea que no está en su mejor momento ni de repente para Bofino no quiero polémica pero en estos momentos no está en su mejor momento y siempre dije que tenía que haber salido de los cuatro cuatro años antes cuando la música de los cuatro estaba un poquito más en ese momento para que tú aprovechara la cobertura que te iban a dejar a ver tenis ese grupo pero en estos momentos tienes que aprender el camino por ti solo y apréndolo ya porque tienes para eso tienes para eso demuestra que tú eres como Jomil que tú eres como Damián que tú eres como el Tiger que salieron de ahí e hicieron camino al andar prácticamente solos se la buscaron solos haz lo que tú tienes para eso simplemente ponle y ojo con la gente que te rodean que te sigan y te pongan brujos como tú pero que sean reales y te digan la verdad porque ese Capri simplemente fue un suicidio yo hago 20 de promoción y dije eso va a ser un suicidio aparte del día que te dieron un día bastante fuerte o sea son muchas cosas no solamente el hombre no que estaba así yo no hay que ver qué día le dieron qué promoción se hizo en el momento que está su carrera son muchas cosas pero creo que el día tampoco era de los mejores pero bueno igual para arriba y para adelante aquí todo el mundo ha cantado para 3 gente y hasta para una eso es lo de menos sigue adelante enfócate pero búsquese tú compones bien déjame decirte pero a veces uno tiene que buscar de otro y compartir su talento con otro para hacer algo juntos y salen cosas salen cosas mira a Luis Fonsi mira a Ariadne con la panameña salen cosas en la unión está la fuerza en el momento de unir bueno saliendo de Dolan al cual le descanso le tengo tremendo respeto y cariño y bueno con toda la alegría que le traen por los cubanos vamos a hablar ahora de algo con esto Ángel Sánchez que sufriera un atentado hace poco hace muy poco en la pierna que un tiro supuestamente que le dieron no sé ha doblado la recompensa de la persona así que lo asaltaron para localizar a quien lo asaltó o a la gente que orquestaron este vacabro hecho simplemente ha doblado la oferta y yo estoy a punto de ir para Miami podemos traer de Sherlock Holmes y meter el caño a abrir porque me gusta eso están doblando las recompensas y hay una jugosa cantidad de dinero para el que dé información fidedigna acerca del paradero de estos manechadores que le hicieron esto a estos muchachos que no tienen que hacer promocionar música evidentemente de todas las tallas que han habido y se han contado entran su musiquita por favor ahí para allá después el traje de Derrick ¿te acuerdas a Derrick? Derrick a ser no o el otro este que era así medio cogido con los ojos chiquiticos ese mismo ya Derrick ¿a dónde Derrick ya tengo ya? bueno hablando de Derrick y demás seguimos 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 me hace falta oxígeno ¿tú sabes lo que oxígeno? oxígeno es el tema nuevo de Ardo que sacó que simplemente cuando tú escuchas cuando tú ves el nombre de Ardo tú siempre vas buscando algo interesante de Ardo y simplemente o dule a play al tema nuevo no te defraudas eso me pasó con este nuevo tema de Ardo llamado oxígeno que está demasiado fuerte oxígeno hace una alusión a que las personas deben buscar oxígeno porque simplemente los celulares y los tablets las cosas están volviendo locas a la gente porque muchas veces estamos muchas veces estamos trabajando ahí ya sea editando un video o lo que sea y realmente la gente se olvida de lo que está alrededor de donde eso le pasa a todo el mundo y también habla de las banalidades de la vida pero habla de cosas que simplemente están bajando a diario y todo el mundo las ve y todo el mundo las conoce pero el problema es en la forma que él te las hace llegar que simplemente tú dices wow esos temas tienen que sentir siempre porque te dejan una enseñanza demasiado fuerte Ardo te dejan una enseñanza que tú simplemente dices wow que bien que bueno qué lírica más pulcra dije sumar las palabras pero a la vez también usada o sea que tú dices wow esto vale la pena escucharlo dos y tres veces porque le sacas una enseñanza y es esta canción llamada Oxígeno escucha esto es muy normal que en la familia nadie se hable mamá nena y papá en el restaurante cada uno en un table te das cuenta sin palabras este tema es un auténtico hit otro clásico para el saco de Ardo me respeto para él y sigue en Bucolombia matando la liga y haciendo shows internacional orgánico me respeto para el aldeano hablando de aldeano de todas las tallas buena positiva simplemente tengo una buena noticia que dio a mí por otra hora ¿no? porque se trata de una persona a lo que yo quiero mucho y admiro mucho desde que soy pequeño que se llama Oxígeno 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 defendió a Oxígeno Oxígeno simplemente hizo un llamado a que no lo ataquen porque él no es el enemigo mire este video fíjate que hoy quiero un programa Alay hoy yo realmente quiero un programa de chismes únicamente no me quiero meter en camisa de un cebara no me quiero meter en política no me quiero meter en nada porque mira ya Bonco me llamó y yo lo empiezo empiezo con eso eh Bonco me llamó mi amigo Bonky eh mucha gente lo ha estado atacando y Bonco me llamó para conversar una conversación muy buena donde me habla Bonco y me dice yo tengo mi estrategia de lucha yo soy una persona que he estado luchando desde que llegué aquí que estoy prohibido en Cuba y que siempre he tenido una postura frontal no creo que merezca que la gente me ataque como me está atacando yo realmente no creo que Bonco es el enemigo yo creo que Bonco siempre ha estado del lado de la libertad lo que pasa es que cuando uno trabaja señores en una emisora de radio que tiene compromisos con artistas y estas personas dependen de su salario dependen de la línea editorial de la emisora dependen de muchas cosas pues ellos tienen compromisos y muchas veces no se pueden expresar abiertamente o llamar abiertamente como lo puedo ser yo aquí que no tengo compromiso con nadie con nobody porque aquí lo mismo yo me viro para home que para primera que para tercera y están ponchados entonces hay que entender eso también así que nada quería decirle a todos que Bonco no es el enemigo toda esa gente que lo está atacando toda esa gente que lo está señalando vamos a señalar a los verdaderos culpados te das cuenta Bonco no es malo nada yo sé que Bonco vamos a pensar independientemente que tenga varios compromisos que está embarañado que no puede tampoco un beso loco él es del lado de acá no del lado de allá él no está embarañado en Daya él es realista y sabe lo que está pasando y cómo son las cosas así que simplemente mi respeto para Otavola que realmente hizo un programa live tanto que se lo pedimos no sé se puso bravo cuando yo dije lo que dije pero bueno ahí él dijo voy a hacer un programa live y lo hizo eso y mira que lindo quedó ya live y hoy con una audiencia terrible y con una audiencia atmosférica ya mañana si quieren que nos va a calentar si quieren pero un programa invitan a día en cuando para que les caigan también porque hay una cosa si en realidad todo lo que él dice es verdad que no le baje que le ponga más todavía porque simplemente hay que acabar con la mala yemba si es verdad porque él también ha visto un par de cosas que me han dicho en privado que yo wow no puede ser que no la voy a soltar ahora porque en definitiva mi canal no es para eso pero fuego con la PNR y hablando de Bongo que ya fue chachado por otra ola señores Bongo reventó aquí en UGESI Bongo funcionó en UGESI yo voy a decir la verdad y exacto la verdad él empezó cantando oye sí que llegó el tegrito que tú sabes y después yo tengo la clave y con vuelta normal es porque Bongo está loco por cantar es más Bongo está cantando ya es decir Bongo está loco por echarla bueno tanto yo que la he hecho con el chacal mira esto te lo dije que estaba loco por echarla bueno ya nada Bongo aquí funcionó Bongo la partió sabroso y fue un espectáculo que me gustó porque fue de menos jamás empezó con el íntimo más o menos fue subiendo y terminó allá arriba en los últimos chistes esos que le hace de Bajari y eso quedó tal terminó allá arriba en lo último terminó en el Olimpo y eso bueno terminó el show arriba él terminó el show muy arriba creo que fue uno de los moritas que más ha funcionado aquí por eso porque fue de menos jamás y terminó arriba pero arriba 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 la gente se quedó bueno arriba eso muy importante es un show si bien el inicio más importante es el final y terminó arriba así que simplemente felicidad para Bongo que partió en el show del Chacal el Chacal que diera un show único el Chacal dio un show único el Chacal demostró que la segunda parte sí tiene su parte buena porque demostró que ahí se podía y partió a la mitad de Jessy este sábado la partió a la mitad reventa y a mí me encantó que la partió de la mitad porque seguramente tenía deuda el Chacal tenía una deuda demasiado fuerte con el público de New Jersey porque ya un año atrás había un líquido que se formó porque él cantó tarde Nelson dice que fue el que llegó tarde y a cabo de un año el Chacal se defiende diciendo de que fue culpa de eso al efecto de los ojos a la visión pública el evento que iba no se pudo pero como te digo al efecto de la visión pública el culpable de todo eso era Chacal y su equipo de trabajo salieron un montón de especulaciones gente hablando de más gente diciendo lo que le dio la gana y se entiende yo no me pronuncié con una cuestión de ética profesional voy a decirle esta noche nada más y no lo voy a comentar más me subieron al escenario con solamente 15 minutos de tiempo y ustedes saben que aquí cuando la policía dice se acabó es se acabó además es ilógico que venga de Miami aquí a traer música para la gente que me quiere y respeta mi trabajo a no cantar eso no funciona ¿por qué digo esto? miren que evento más bonito miren que evento tan glamoroso tan maravilloso miren que cantidad de personas bonitas aquí todo el mundo sin excepción de nadie los hombres las mujeres niños personas de la tercera edad gracias por estar aquí esto es un evento de lujo un evento bien organizado pero estos eventos solamente funcionan cuando los trabaja Vitor Jesse Promotion apuesto para Vitor Jesse Promotion ahora Nelson Nelson tú eres una persona mayor que te mostramos tú no estás para estarle faltando el respeto a los fanáticos no estás para estarle faltando el respeto a artistas como yo que durante muchos años se han sacrificado para tener hoy lo que tenemos y es el respeto y el agradecimiento de toda la gente que vino concierto esto es un año que nunca dije nada no estoy diciendo ahora para ponerle la tapa como y ya a partir de hoy todos los artistas que quieran venir a New Jersey a dar un show tienen que venir con Vitor Jesse Promotion gente seria no hemos estafadores como tú no hemos falta de respeto como tú que se valen de un teléfono para estar hablando más de artistas como yo usted es una persona mayor y no aguanto mi falta no puedo decirte que estoy de un lado o de otro porque ese día lamentablemente yo no fui porque mi niño no, fue mi niña mi niña se enfermó ese día y yo de verdad ese día se no fui como no tenía un compromiso tan fuerte como lo tenía esta vez no fui o sea que simplemente no tengo para decir quién tiene la razón lo único que sé es que Chacal esta vez cumplió el concierto salió y Vitor Jesse salió ganando porque bueno queda como el salvador de New Jersey porque el concierto estuvo criminal y el Chacal le agradeció a Vitor Jesse una y otra vez una y otra vez de esta manera el primer organizador general de eventos magistrosos y con incidencia y respeto para todos los presentes este señor que está aquí aplauso para Vitor Jesse y promesa para la casa lo que te dije ahorita te lo repito yo te pago yo les voy a pagar al que no venga si no es que no te llevo ahí está fue David y para David que es mi segunda parte del corazón de esta compañía David Havana te quiero papi ahí te va un abrazo agradecido mucho ahí bueno felicidades para Chacal felicidades para Vitor Jesse y felicidades para Vitor Jesse con su compañía completa David Havana y Machete que hizo un debut sabroso donde animó de una forma criminal creo que no había visto una animación con tal animación misma redundancia acá en la Gran Manzana o sea efectivamente Machete puede estar a cien horas en cualquier momento acá en la Gran Manzana porque la puso durísima la puso buena la puso sabrosa al igual que Chacal que le encantó a la gente desde que salió hasta que terminó fue eso el verdadero crimen que bueno que Chacal cumplió que bueno que le echó que bueno que al final el pueblo salió ganando y bueno ya ese problema que tienen entre los promotores ese problema de ellos que los resuelvan como ellos entiendan pero ganó el pueblo ganó el público ganó la afición ganamos nosotros los fans de la música urbana cubana y hablando de música urbana cubana hay una cosa que voy a resaltar entre el colectivo que trajo Chacal vino Ben Vilores una leyenda de reggaetón cubano estuvo aquí los saludamos rico de esta manera aquí nos encontramos en el concepto de Marito Chacal ya casi que voy a subir a la rima a compartir la música con ella que tengo el hermanito Keith Brown este hombre lo conocemos hace muchos años hace mucho tiempo y no nos veíamos y bueno gracias a Dios nos volvemos a encontrar pero en las redes sociales siempre estamos conectados el hombre si no le despiende siempre 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 es el mío la palabra es el mío personal y lo conozco de andaño y sin vacío le buscamos una banqueta ya tú sabes papi recuerda que rico loren sabroso elegante y te tengo que decir que simplemente loren salió allí y también partió lo que y que bueno que continúo humilde como el hemos visto la de buena vez hace rato ya en casa de Ernesto Maestro por allá atrás o sea que simplemente me remeto para loren que bueno que bien que está bien está fuerte loren se ve que la gente pesa y tirando para atrás cuidado o sea que sabrosura iba con el hombre que fue con su guitarra y la partió igual pero hay otra cosa que yo quiero hablar es nada menos que de Daniela Marín Daniela Marín vino con su compañía porque a pesar de su corte tenía una compañía de baile y vino con su compañía de baile acompañando al Chacal invitada por Milton Jensi y simplemente yo me dije wow estaba hablando de una chica despamparante mira esto esa chica despamparante de los 10 años está estudiando piano y salsofón eh y gracias a su mamá que es cológrafa y apareciendo en otra compañía de baile bailarina exactamente tiene que ver con el baile ella también tiene afición por el baile y baila o sea toca salsofón toca piano baila y creo que también la vemos nuestra mesa la tienda representando o sea que también es modelo y la vemos haciendo publicidad es modelo de publicidad pero hay una faceta que es la que me me interesa en este momento es que debutó como cantante y cantó su canción allí en Uyessi y a mí me encantó porque me encantó lo que hizo ese muchacho porque fue un tema de reparto pero me gustó porque es un tema de reparto que de forma oportuna no está en un tono de así como que de mujer por encima intentó hacerlo un tono bastante tenue bastante bajo no bajo bastante medio dentro de su registro o sea que le puso más que notas altas su toque humano su toque de guapería su toque de mecánica y ha sacado una canción que simplemente creo que Dios escuchó en mi prearia cuando yo pedía con una chamaca una exponente humana cantara casi a media voz que cantara más play y eso hizo Daniela Marín y me encantó y creo que se puede estar pegando en cualquier momento porque este tema está demasiado bueno oye eso de eso estaba hablando creo que la Dios amén y solución a un tema parecido así pero ya este este me encanta porque esta muchacha nunca pensé que fuera a cantarle mira está cantando bueno si en realidad lo que está en la música quiere cantar simplemente está cantando y me encantó la canción pido apoyo para esta muchacha porque es un talento en bruto que se está desarrollando que está sacando las espuelas en todas las aristas del arte de la música cubana cuidadas hasta pintando en aquel momento Daniela Marín es una promesa que debemos oír de cerca porque sacando canciones como esta se puede estar pegando en el reparto creo que esta canción se merece un remix con un repartero si de lo bueno de lo duro tú sabes para que haya cabezas de explotar porque tiene mucha madera y me gustó el tono que usó en esta canción yo te lo dejo aquí el link para que tú vayas a su canal de disfrutes esa esberta figura que tiene esa muchacha demasiado dura se ve bien cantidad tremendo ganar muy atenta y sobre todo disfrutes de su talento porque estamos en presencia de una promesa de la música urbana en el rango femenino y que bueno que hay más feminas incorporándose a esta faena ustedes saben que yo defiendo a las mujeres en lo que es la música urbana simplemente que bueno que hay otra más y viene demasiada locura Daniela Marín síguela y ponle porque la tipa está dura y tiene otra canción más con otro respondente que ya verán cómo viene la cosa pero sigue esta canción para que veas cómo está durísima como la banda de Candido Fabrega que te quiero decir yo estoy muy contento y muy feliz de hablar de la música urbana de hablar de Chacal de su bulémica con Nelson nadie sabe que tiene la razón pero el hecho es que él la remetió dentro a cabo un año explotó y arrepentido 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 vamos a ver qué dice Nelson pero es que en estos momentos simplemente la cosa está con los dos mías y yo tengo un consejo para los exponentes humanos cubanos que son todos míos los quiero con locura y siempre los voy a defender siempre que se muevan igual que dejo de decir la verdad le digo la verdad y voy a decir la verdad mira aquí este consejo va para tanto para el deseo el bueno como para Lenier como para el bicha que son los que más veo que están ahora mismo en el ruego porque la gente de zona no habla no 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 procede pero bueno estos muchachos exponentes míos atención mecha mío personal que te llevo aquí no tú lo sabes ¿entiendes? pero bueno tengo que decir algo miren esta actuación que tuvieron ellos lo que hicieron pero hay una cosa que nosotros los cubanos vivimos diariamente luchando y es más fuerte que la política que es luchar porque la música cubana se pega en el mundo entero en este escenario ahí esa es la política de nosotros la música mira y te voy a decir más compa y te voy a decir más aguanta ahí hablando de eso te voy a decir más el día que menos te lo piense voy a decir lo que me dé la gana a mí y voy a demostrar que tengo más que mucha gente que andan hablando para que no hablen tanto para que no hablen tanto todo tiene su día todo tiene su momento ¿ok? eso está bien me parece muy bien me parece muy bien pero a la vez quiero decirle algo el que no tenga argumento que no tenga algo sustancioso para decir simplemente que no hable de política porque lo que hace es hundirse más ¿está bien? esto va con de Semen que todos los días dice una cosa distinta primero dijo que Barnard no hablaba de política y Barnard dijo primero que arrepentió contra Trump de tú a tú junto con Pimbo por allá después dice siempre que él tira pone un huevo de dinosaurio más grande en el caso de Eremiel no acaba de decir lo que tiene que decir que no es obligado que lo diga pero si no lo vas a decir y no tienes nada en la boca sustancioso mejor no hables y vas a quedar mejor a estar dando como que mareo y en cuanto a Misha Misha no tiene garantía política Misha nada más con narrar el trabajo que él pasó para coger los papeles estando pegados por toda Cuba ya tiene ya bastante en Misha no tiene ni que hablar ni que hambre ni que frío ni que calor es la manera que hay que narrar la odisea que él pasó para coger papeles teniendo a Cuba partida por la mitad más que muchos músicos de escuela nada más narrando eso lo que él pasó para coger los papeles ya no tienen que hablar para nada de decir que hijo pide eso o sea que les quiero decir no hablen si no tienen nada sustancioso en la boca no hablen no hablen y no digan sigan para adelante y vengan para arriba porque simplemente no se está quedando bien con esta cosa porque la gente que están exigiendo la cosa no están jugando con ustedes aquí no se están jugando con la actitud cuando no se están jugando porque de hecho cae mal que un poco de muchachos que están estudiados cantando así por lo privado están llenando los lugares y sea la música cuando me bendiga así que simplemente no se cogan para eso más de estar hablando sin sustancia porque no se está quedando bien mi respeto para todos los artistas humanos cubanos que los quiero con locura que todos son míos y lo saben todos ninguno me cae mal todos me caen bien vaya y los que son más chiquitos pueden ser hasta hijos míos todos los que cantan música cubana aquí en este canal tiene un espacio porque yo amo la música cubana y por tanto amo a sus exponentes pero por favor mi consejo sano es que no tenga nada sustancioso en esa boca que no la abra ¿ok? me respeto te quiero feliz viernes sígueme en Instagram Kidbrowser01 sígueme que estoy mandando la liga en Instagram sígueme en Instagram se te quiere con locura mi respeto para todo el mundo y para ti un beso chos 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 Gracias por ver el video